No cabe duda de que las participantes han vivido muchas emociones en Mexicana Universal. A ellas las mueve una meta. Veamos al Grupo 6. Voy a ganar porque quiero representar a México en un certamen internacional, representar la calidez de nuestra gente, nuestra cultura y nuestras tradiciones en el mundo. Voy a ganar porque quiero que todas las mujeres se den cuenta del gran potencial que tienen. Voy a ganar porque soy una mujer fiel a sus ideales, porque lucha por lo que se propone, porque sus metas y sus objetivos son lo principal en ella. Voy a ganar porque por todas mis aptitudes, todas las ganas que le he puesto y por todas aquellas cosas que me gustaría transmitirle a los demás. Vane, ya tenemos en nuestras manos el nombre de las chicas que permanecen en Mexicana Universal y de las chicas que posiblemente dejan la competencia. Chicas, les deseo muchísima suerte y de verdad que nos gustaría que todas ustedes estuvieran en la gran final. Sin embargo, sabemos que el apoyo del público es importantísimo. Por esa razón es que les pedimos allá en casa que votaran por ellas, que estuvieran apoyándolas todo el tiempo. Sin embargo, para algunas de ellas faltó mucho más, mucho más ayuda. Hay que recordar que solamente una será a Mexicana Universal, otra a Reina Hispanoamericana y otra a Miss International. Así es, Vanessa, que lo estaremos conociendo el próximo domingo en la gran final de Mexicana Universal. Sin embargo, vamos a decir esta noche quiénes son las semifinalistas. Vamos a iniciar con Querétaro. Sofía Duque. Sofía, la semana pasada le pediste a México que votara por ti. Ahora yo te pregunto, ¿lo habrás conseguido? ¿Lo habrán conseguido allá en casa? En este momento te voy a dejar saber si realmente pasas a la gran final de Mexicana Universal o si estás en peligro de ser eliminada. Al igual que a tus otras compañeras, si estás en peligro de ser eliminada, recuerda que tienes que convencer a las jueces que nos están acompañando por qué debes ser Mexicana Universal y por qué quedarte en la competencia. Sofía Duque. Sofía, de Querétaro. Tú, Sofía, lo siento muchísimo. Estás en peligro de ser eliminada. Muy bien. Ahora vamos con Caro Martínez, también de Querétaro. Caro, tu compañera de Querétaro ya está en peligro de ser eliminada de Mexicana Universal. Ahora, la pregunta es, ¿tú vas a correr con la misma suerte? ¿Hiciste el trabajo necesario? Querétaro alzó la voz y dijo, quiero representante y quiero continuar. Querétaro, tu suerte está echada. Lo siento mucho, Caro Martínez, pero tú también estás en riesgo de eliminar la competencia. Y continuamos con San Luis Potosí. San Luis, sé que eres una chica muy preparada, que sin duda has trabajado muchísimo por llegar a Mexicana Universal. Eres conductora, tienes experiencia comunicando, espero de verdad que no sea este momento en donde tú muestres a la audiencia qué tan buena eres hablando. No quiero que tú convenzas a esas jueces de quedarte, porque probablemente San Luis Potosí hizo su trabajo. Tu familia, tus amigos, tu pareja, te apoyó hasta el final para seguir en la competencia. Aurora, San Luis Potosí, te tengo que decir que esta noche te tienes que ir a backstage a prepararte con tus compañeras. Muchas felicidades, sigues en la competencia y sin duda las jueces no tendrán que escucharte. Muchas felicidades. Gracias. Sinaloa. Sinaloa, como puedes ver, de este grupo dos no han pasado. Has trabajado duro y has pedido a todo México que vote por ti a través de nuestra aplicación. pero para saber tu suerte tendrás que esperar el corte comercial. ¿Regresamos? Ya regresamos a Mexicana Universal y antes de la pausa les dimos el resultado de los votos a las representantes de Querétaro y San Luis Potosí. ahora le toca el turno a Sinaloa. Decimos esperar un poquito nada más. Pero bueno, Sinaloa, tú como todas has trabajado muy duro desde que llegaste. Pero a veces el trabajo no es suficiente si el pueblo de México, si las familias mexicanas no lo notan. hay que siempre alzar la voz. Y en esta ocasión, Sinaloa, tú, tú también estás en peligro de ser eliminada. ¡Ay, qué fuerte, Boney! Así es. Mucha suerte, chicas. Y es el momento en el que ustedes hablan con las jueces y les dicen el por qué deben permanecer en Mexicana Universal. Recuerden, eso es importante, que ellas van a elegir a cuatro chicas que van a ser parte del top 20. Así que todavía tienen oportunidad. Tranquilas, relájense y piensen un poquito su respuesta. ¿Están listas? Vamos a iniciar con Querétaro. Querétaro 1. Hola, muy buenas noches. Yo quiero que me den la oportunidad porque quiero representar a este México lleno de mujeres maravillosas, felices e independientes que siempre buscan la manera para salir adelante. Quiero que me den la oportunidad para poder emitir esto y seguir adelante con mi sueño. Muy bien, Querétaro, Boney. Muy bien, vamos con Sinaloa y te acuerdo y recuerdo que esa es una oportunidad para que nuestras juezas y todo México recapacite de la decisión y poder dar una oportunidad más en este sueño. Sinaloa, ¿por qué quieres llegar a la gran final de Mexicana Universal? Hola, buenas noches. Espero me permitan la oportunidad de seguir aquí porque además de cumplir un sueño, para mí eso significa mucho más. Creo que es la plataforma que me va a permitir consolidar mi proyecto y poder ser una imagen positiva para mi país y alrededor del mundo. Gracias. Muy bien, Sinaloa. Muy bien, Sinaloa. Y chicas, Querétaro no se puede quedar sin representante. Querétaro debe permanecer hasta el final. Los queretanos están seguramente muy nerviosos, ansiosos y al mismo tiempo emocionados por escuchar su respuesta porque sabemos que tal vez esa respuesta las puede salvar. ¿Estás lista? Háblale a las jueces. Hola, buenas noches. Yo siento que me caracterizo como una mujer sencilla, humilde y muy humana. Sí, tengo que trabajar en muchas cosas pero creo que con la ayuda de la organización puedo salir adelante en esto y si ustedes me salvan no se van a arrepentir. Puedo llegar a representar a México y a mi gente en un certamen internacional con mucho amor pasión y responsabilidad. Gracias. Gracias, muchas gracias chicas. Muy bien, ya escucharon a las chicas así que vayan haciendo las listas las líneas telefónicas bueno, para que puedan llamar o los votos serán al final del programa así que por favor presten mucha atención juezas y todos en casa. Gracias.